¡Cruz Azul! 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 Bueno, después de todo este chistecito, cabe aclarar que ni siquiera le voy al Cruz Azul. ¡Hey que tal aldeanos! Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Aldea Deportiva. Yo soy Esteban Cacho y estamos de regreso en una nueva reacción a un futbolista mexicano que hace poco dio el salto europeo. Hablamos de nada más y nada menos que Orbelín Pineda Alvarado, que tiene 25 años de edad, mide unos 70 y pesa 64 kilos y está listo para llegar al Celta de Vigo. O más bien, ya llegó, ya lleva varios partidos, de hecho mi reacción está siendo un poco tarde, pero ni siquiera ha debutado así que más tarde que nunca amigos estoy a buen tiempo todavía porque vaya que creo mucho en que este jugador la va a romper. Este mago del tri, la va, la va va a triunfar allá, y si no si no, veme a reclamar a mí carajo. En fin, como muchos saben Orbelín Pineda debutó a los 18 años en el Querétaro, incluso en el momento en el que debutó compartió vestidor con nada más y nada menos que uno de los mejores entrenadores de México, Víctor Manuel Bucetich y con uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol Ronaldinho Gaucho, así es Orbelín le aprendió varios truquitos a Ronaldinho. No estoy diciendo que pueda llegar a jugar como él, pero pues le puede haber aprendido una que otra cosilla. Después de Querétaro se fue a Guadalajara en donde tuvo momentos impecables, pero al final por culpa de Paco de Anda a Mauri Vergara, aunque en ese entonces era Jorge Vergara el que estaba de presidente pero la culpa era de otro ¡Ah! ¡De ti! ¡José Luis Higuera! Después de Chivas emigró al Cruz Azul en donde primero empezó ahí como duditativo y de después ¡Pum, pum, pum! Tan cabrón que estaba dando el salto europeo En Cruz Azul fue parte de la plantilla que logró así es, romper la maldición de la novena de 23 años sin poder ser campeón siendo sinceramente uno de los jugadores más cruciales. Llega a Europa con 295 partidos jugados en primera división y tan solo 30 goles pero cabe aclarar que no es un delantero su posición es de mediocampista Con la Chivas lo ganó todo, Supercopa con Kakáf, Liga MX Copa, todo Con Cruz Azul solo ganó la Supercopa y la Liga MX pero pues la Liga después de 23 años Para los que me preguntan cuánto se ganó el Cruz Azul con esta transferencia tengo que decirles que ¡NADA! ¡CERO! Y es que no querían dejar ir Orbelín de hecho lo estaba negociando con Tigres pero Orbelín se aguantó así es amigos Orbelín no se dio ante las presiones de irse a otro equipo de dejarle dinero a Cruz Azul y luchó hasta el final por su sueño europeo y ahorita lo está cumpliendo pero bueno ya que saben estos datos principales vamos con la reacción pues empecemos con la reacción a nada más y nada menos que Orbelín Pineda este nuevo refuerzo del Celta de Vigo y empieza con la selección mexicana y rolita ¿eh? ¿Qué rolita? ¡Aaah! 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 ¡Wey! Orbelín Pineda baila estos bailos en la peda vamos a intentar bailar como él Jajajaja tiene tiene un talento noto con los pies déjenle debajo el volumen ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡如果你 ! compañeros. ¿Cuándo fueron esos partidos? Ah, ya. Fue en la gira europea cuando México jugó contra Holanda y también contra Corea y contra otro país en África. Ahí ya Orbelín empezaba a demostrar que merecía o merece ser titular en la selección mexicana. Sobre todo por encima de Andrés Guardado, que aunque Andrés Guardado es un ícono de México, en los últimos años Orbelín ya juega mucho mejor y es más fresco, 25 años. Y sabe moverse muy bien dentro del área. Cabe aclarar que él no es un delantero, eh. Para los que, si hay un amigo español que nos está viendo, Orbelín no es delantero, juega de mediocampista, a veces lo utilizan de volante, pero la posición en la que a mí, en lo personal me gusta más verlo, es detrás del delantero. Cuando no tiene responsabilidad defensiva sobre todo, porque cuando le dan responsabilidad defensiva se pierde. Él es para arriba, él es un creativo, por eso le dicen el maguito. Aunque ahí que pongan sus fallas, mira. No mames, tremendo poste que le metió ahí, wey. Que pongan una de sus regates, wey, porque también Orbelín es de esos jugadores que no es tan regateador, pero de repente como que se le funde algo. Más bien despierta una chispa y se vuelve Messi, wey. Se lleva como a 30. Ahí contra el Ame. Uy, uy, ahí cerquita. ¿Cuál habrá sido el mejor partido de Orbelín en Cruz Azul? No, es que sí tuvo bastantes, la verdad. ¿Y cobra los penales? ¡No! Ahorita que lo estoy viendo, les digo que como cobra los penales, hermoso mi Orbelán. También es el heredero de Jorge Campos, según, porque creo que es de Guerrero, ¿no? ¡Uy! No, afuera, ¿verdad? ¡Uf! Ya pusieron una música más tranquilita. Tiene muy buen pegue de larga distancia, pero al menos que vaya adentro, amigos. ¡Cómo que la reacción me ponen en las que falla! ¡Me están poniendo en las que fallo! O sea, sí, le pega chido, pero pues que la meta, ¿no? Ahí... ¿Él era el 31 en el Cruz Azul? ¡Ah, guau! Tiene, hasta lo que he visto por ahora, se mueve muy bien dentro del área, tanto que es muy cabeceador. Al parecer, la mayoría de sus goles son de cabeza, miren. Es que me recuerda al Chicharito, pero con más técnica. Ahí contra las Chivas. Cuando jugaba en el mejor equipo de México, así es, amigos, yo le voy a las Chivas, pero... Yo le voy al fútbol. De chiquito le voy a las Chivas, ahorita disfruto hasta partidos de la América. Mientras hay jugador cabrón como Orbelán, yo también soy muy fan de Sebastián Córdoba, ya tengo que decirlo, pero me da tristeza que no se ha ido a Europa. Les digo que luego es bien... Cuando se calienta con los rivales, empieza con los toques mágicos y por eso el apodo del maguito. Es muy rápido también. Ha tenido altas y bajas, ya que con Chivas, después de ganar el campeonato con Matías Almeida, bajó mucho su nivel, pero Cruz Azul fue como un repunte para él. Tanto que va a estar sin ninguna duda en el próximo mundial, yo creo, y para mí tiene que ser titular. Y más ahora que ya se ganó un puesto en Europa, yo creo que el Tato no lo metía de titular, no porque no le gustara, era porque había gente con más renombre. Pero ahora que a fuerzas está en Europa, va a ser como, lo tengo que meter a huevotl. No sé por qué iba a huevotl, pero siento que suena más mexa. ¡Uy! Ahí sí la metió. ¡No mames! ¡Ese sí es un golazo! ¡Eso quería ver al ángulo, papi! Lo más peligroso de Orbelán es que le des espacio, eso está clarísimo. Le das espacio y estás jodido, amigo. Recorta. ¡Uy, buen pase filtrado! ¡Uy, se llegó el portero! ¡Ese hueco! Él y el cabecita, dupla matona, papi. Dupla matona de la que ya no tiene Cruz Azul en recuerdos, güey. Ahora es el Chaco Jiménez y su Uriel Antuna y Charly Rodríguez, ¿no? Que creo que el Chaco Jiménez, bueno, el Chaquito Jiménez ya ni es titular, ¿no? Orbelán es muy fan de las bicicletas. Me acuerdo que en su momento debutó muy joven en el Querétaro y tenía en la banca a Ronaldinho. Cabe aclarar que Ronaldinho con... ¿Cuántos habrá tenido Ronaldinho en ese entonces cuando jugaba en México 36? Pero aún así, Ronaldinho es Ronaldinho, ¿no? Entonces yo creo que Orbelán le pudo pedir unos consejazos. ¡Ay, qué buen disparo, papi! ¡Oh, mames! O sea, me están poniendo muchos disparos que digo, güey, ¿te mamaste? Pero todas las fallas. ¡Chingaos! Cabe claro que yo no meto ni es. Yo le intento a pegar así y ni a portería va, hermanos. Bueno, esas tampoco van a porter... ¡No! Ahí dejando parada al defensa en una barrida. ¡Buen gol! Es que aparece bien dentro del área. ¡Fino! O sea, como está detrás del 9, deja que el 9 le jale la marca y él queda detrás siempre. Sabe mover muy bien. Ese es el punto de Orbelán. Eso es lo que depende de Orbelán. Así que si algún director técnico... ¡Tata! Si estás viendo esto, no lo pongas como defensa, no lo pongas como volante. Si ya de por si vas a meter a Rogelio Funes Mori, mete a Orbelín aquí atrás. Porque Rogelio Funes Mori le jala la marca de los defensas y él queda Solimán. Más solo que yo. Pero bueno, me quiso. Ah, ahí con el español no me acuerdo cómo se va. Orbelín se merecía desde hace mucho dar el salto europeo, pero eso sí, quiero decir que no sé si se va en su mejor momento. Se va en un buen momento, pero no sé si en el mejor. Pero claro, iba a ser muy difícil que a los 21 después de salir con Chivas lo dejaran salir. Como está Chivas ahorita, lo mandaban a Monterrey. Eso sí, qué huevos los de Orbelín que se fue gratis. Porque si regresa a México capaz si le hacen la ley de... ¡Ay, cómo lo llaman! ¡Ay, no me acuerdo! Pero cuando un jugador se va gratis de un club, México tiene lo del pacto de caballeros. Ya lo quitaron, pero últimamente ya no saben qué inventarse solo para quedarse con un jugador. La peor decisión de Chivas fue vender a Orbelín y a Rodolfo Pizarro. Sobre todo a Orbelín porque era más joven, güey. Pero imagínense, Orbelín, Rodolfo Pizarro en su prime. Tenerlos en el equipo de Guadalajara y venderlos, güey. Que en Cruz Azul cabe aclarar que lo hizo excelente. Estoy seguro de que la mitad de los aficionados de Cruz Azul... No, la mitad. Todos los aficionados de Cruz Azul están enamorados de lo que hizo Orbelín con su equipo. Si hay algún aficionado de Cruz Azul que me diga, no me gusta a Orbelín, pónganlo en los comentarios que yo neta no le creo. Ve lo que hace contra su máximo rival. Además, fue parte de la plantilla que ya les quitó los 23 años sin ser campeón. Y de los cruciales. O sea, Orbelín es titular indiscutible. Porque, güey, buen pegue de larga distancia. Buen toque de balón con pases filtrados. Buenas filgranas. Talentazo nato. Además, Orbelín... Iba a decir algo, pero... Mejor no. Si intuyen qué dije, pónganlo en los comentarios. Orbelín tiene de todo. Tiene magia. Le falta su pack como el Zague. Uy, ahí el tiro fue también de Orbelán. Güey, es que cada vez me quedo más impresionado con la fuerza que tienen los pies. El pedo es que no me han puesto ninguna que vaya adentro. Al menos de esas, no. Como que no es un goleador como tal. Bueno, y eso queda claro desde que sabes que no es un 9. Pero, por si algún aficionado del Celta piensa que con él van a tener, no sé, a una máquina de gol junto con Yago Aspas, no. Orbelín va a ser el que le asista a Yago Aspas. O sea, tiene talento. Tiene que ser titular. Ahorita me sorprende que ha estado en la banca en los últimos partidos. Pero es porque tiene que adaptarse. Ojalá no le cueste tanto porque hay muchos jugadores que se tardan un ratillo en la adaptación. Y ahorita lo importante es que Orbelín se adapte ya porque en diciembre es el mundial, papá. Realmente tendría que ser en junio, pero... Junio, julio, pero... Que la vida es injusta, dicen. Ahí, contra Pachuca. Ponme más golecillos. O sea, nada más tiene goles de cabeza. No me puso jugadas con las Chivas, eh. Ni con Querétaro. Creo que este video fue exclusivamente lo que ha hecho con Cruz Azul, que fue al final lo que lo ayuda a dar el salto. Pero creo que incluso tuvo mejores momentos con Chivas. Y incluso podría decir que tuvo unos que otros con Querétaro que eran de imagen. Sobre todo en sus comienzos. Les digo, 18 años y ya venías soltando pinceletas, pinturas. ¿Cómo le irá a Orbelín en el viejo continente? Llega también ya maduro, 25 años. No como JJ Macías que llegó 21 años, 23... No, 23 años llega JJ Macías y ni siquiera ha jugado con el Getafe. Creo que el Getafe se quiere deshacer de él. Hay un rumor por ahí que JJ Macías puede regresar a las Chivas. Y yo, neta, estoy triste por eso. Espero que a Orbelín no le pase lo mismo. No quiero que le cueste porque tiene bastante talento. Y esto le va a ayudar a dar el repunte en la selección nacional. Y que no sea de que ponen a otros jugadores nada más por el nombre o por la fama. O porque venden más Coca-Colas, ¿no? Venden... ¡Uy, güey! Le pegué al escritorio, papi. Ahí contra Tigres. Había también el rumor de que Tigres le ofreció muchísimo más lana. Porque Tigres, para los que no lo conocen, en España o en otros países que nos estén viendo, es uno de los equipos más poderosos o más ricos de México. Porque tienen el patrocinio, bueno, los dueños son CEMEX. Dicen que es una universidad, pero no. Realmente los dueños son CEMEX. Y le impregnan un chingo de dinero. Entonces, le ofrecieron bastante dinero a Orbelín para que se fuera. Pero Orbelín dijo, na, na, na. Yo quiero irme a Europa, papi. A Europa. Y es que, de hecho, lo estaban negociando con Tigres. Pero Orbelín se aguantó porque no quería irse a otro equipo de la Liga MX. Así que se esperó hasta el último momento para que terminara su contrato. Dijera, pa, 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 la llevo las maletas, no le dejo ni un quinto a Cruz Azul. Esto se lo tomó bastante mal la directiva, pero creo que fue la opción correcta para Orbelín. Y es que, siendo sinceros, últimamente nos hemos notado que en el fútbol mexicano no dejan ir con facilidad a Europa. Si no, pregúntenle a Sebastián Córdoba. En fin, Orbelín llega gratis. Llega un equipo que ya ha tenido mexicanos, sobre todo a Néstor Araujo. Y en un momento tuvo por muy poquito a Carlos Vela. Pero ahorita le abren las puertas de nueva cuenta a otro y eso se agradece. Además, es un equipo importante. Sobre todo tiene un delantero de nivel de selección española. Estuvo en el Mundial pasado, que es Iago Aspas. Y bueno, amigos, esto es todo. Muchas gracias por ver el video. Díganme aquí en los comentarios qué piensan de Orbelín. ¿Qué será de él? ¿Qué logrará en Europa? Primero tiene que asentarse en el Celta de Vigo. Y luego pensar en grandes cosas. Tiene 25 años, está en una buena edad para despegar. ¿Creen que con esto logre la titularidad de la selección mexicana? Y más importante, ¿logre ir al Mundial de Qatar 2022? Yo sin ninguna duda creo en ti, Orbelán. Así que haz orgulloso a todos los aficionados de la máquina, de las chivas, de Querétaro. A todos los mexicanos que confiamos en ti. Y obviamente a tu nueva afición, que es el Celta de Vigo. Para los que se están preguntando por qué no ha debutado, pues amigos, es simple. Tiene que adaptarse. Además lleva apenas tres partidos, está en la banca. Ya va a haber minutos y estoy seguro de que la va a romper. Yo los quiero y los dejo. Un besazo. Dos, tres. Suscríbanse. Y bye. ¡Suscríbete al canal!